Bueno Lorena, sos referente de una de las instituciones de acá de Lomas de Zamora y camioneros, acompañando siempre la necesidad, ¿no? Sí, gracias a camioneros nosotros podemos tener lácteos para nuestra gente, mercadería, es súper importante la presencia de ustedes en nuestro barrio. Luis es el referente nuestro de acá y él trae todo lo que consigue por intermedio de camioneros. Gracias también a Info Camioneros que pone al servicio este canal para que llegue a la gente y se vea nuestro trabajo, ¿no? Porque ustedes lo hacen visible, nosotros trabajamos acá en conjunto. Bueno, contanos un poco cómo está la situación actual del país. Sabíamos que venía difícil, pero bueno, hoy se complicó muchísimo más. Sí, ahora asiste cada día más personas a nuestro comedor, ¿no? Pero por suerte tenemos el acompañamiento de ustedes que nos van apuntalando y vamos saliendo adelante entre todos. Esto es súper importante porque es llegar acá al barrio, que ustedes vean realmente la necesidad de nuestra gente. Bueno, Camioneros está aportando hoy lo que es necesario para que la gente pueda comer. Desde Nación, ¿no? Desde el Ministerio no están mandando nada para ustedes. No, la verdad que no. De Nación, de provincia y del municipio hoy en día está todo muy difícil y entonces solamente contamos con los recursos que nos dan ustedes. ¿Cómo es un día a día tuyo, ¿no? En la institución. Y nosotros hacemos apoyo escolar, hacemos almuerzo, cena, depende de lo que se consiga y lo que tengamos. Pero nuestra gente conoció Lácteo gracias a la ayuda de ustedes. Gracias, Lorena. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo lo que hacen para los que menos tienen.